En el episodio anterior pudimos darnos cuenta de una gran cantidad de versiones en torno a la vida de Acamapichtli. Lo cierto es que todas coinciden en que al morir, él no dejó dicho quién le sucedería en el gobierno de los mexicas, pues quería que el pueblo eligiera entre sus hijos a quien más conviniera para sucederle y seguir con los ardos trabajos que los de Azcapotzalco imponían sobre aquel pequeño pueblo. A Ciguitziliguit, hijo de Acamapichtli y de una madre noble mexica, es electo por una corte de ancianos para sucederle en el reinado. En esta elección se nombran varios aspectos relevantes, como la plática que le dan los ancianos para hacerle ver que aquello no es un juego de niños, sino que más bien es un trabajo esforzado que les imponen los de Azcapotzalco. También hay una gran metáfora en esta elección, pues lo ponen a la izquierda de su dios, a la izquierda de Huitzilopochtli, siendo él aquel dios en la tierra. Todas estas pláticas venidas a colación, pues que tomó el mando con apenas 17 o 18 años de edad. En ese entonces, los nobles de México se dirigieron a él para hacerle una petición que se casara con una hija de Tesozomoc, pues así se aliviarían en gran medida los tributos que se pagaban a aquella ciudad. Por lo tanto, hacen una embajada y se dirigen hacia Azcapotzalco a pedir a una de las hijas de este señor en matrimonio. Esta noble Azcapotzalca, llamada Ayauziwat, tuvo con Huitziliguit a Chimalpopoca, nacimiento reconocido y celebrado por los señores de Azcapotzalco, Tacuba y Coyoacán, que según Fray Diego Durán, vinieron a felicitarlos desde sus reinos, trayendo obsequios, llevando a cabo una gran celebración y acordando disminuir el pago de tributo de los mexicanos. Algo que sin duda fue celebrado por aquel pequeño pueblo. Una de las condiciones que impuso Tesozomoc es que los mexicanos le ayudasen en sus conquistas. Por este motivo, Huitziliguit nombra a su hermano Cuatlecohuatzin Tlacochcalcat Yaotequíhuá, general de los ejércitos mexicas, fuerza militar, que ayudó junto a los Tlatelolcas a las expansiones militares de los Azcapotzalcas, con lo cual continuaban ganándose el favor del señor Tesozomoc, así como unas cuantas riquezas provenientes de las conquistas lejanas. Junto a los favores realizados para el señor Tesozomoc, los mexicanos empiezan a tramar una serie de alianzas con señores de otras provincias. La primera alianza se da con el señor de Tiliujcantlacopan. Este señor, Tlacacuitlahuatzin, da a sus dos hijas, Miahuashochit, que se casa con Huitziliguit, y Matlalzochitzin, que se casa con Tlatolzacatzin, hermano menor del gobernante. Esto según la crónica Mexicayot, que también nos cuenta cómo el señor Huitziliguit se enamoró de Miahuashiuit, hija del señor de Cognahuac, Ozomatzin Tecúchtli, quien se decía que era brujo y nahual, y quien se negó varias veces a otorgar a su hija en matrimonio. No fue hasta que Huitzilopochtli apareció a Huitziliguit, que le dice cómo elaborar una lanza adornada con piedras preciosas, la cual lanza al centro del palacio en el que se encontraba esta Miahuashiuit, y al tocarla queda embarazada divinamente, con lo cual el señor de Cognahuac se ve obligado a ceder y a concertar el matrimonio. El hijo que nació de esta unión fue nada más y nada menos que Moctezuma y Luhicamina, por otro nombre conocido como Chalchiuhtlatonac, la piedra preciosa que resplandece, probablemente nombre adquirido por esta fábula. Durante el reinado de Huitziliguit, muere a Yauzíhuat, cuando Chimalpopoca tenía apenas nueve años de edad. La muerte de esta gran embajadora con los de Atscapotzalco, así como la marcada vejez de Teso Somoc, hizo al tirano cada vez más vulnerable a las exigencias de uno de sus hijos, quien cada vez se aproximaba más al poder y a la legítima sucesión, Mashtla, quien vendría a sucederle después en el trono, y quien constantemente le recriminaba sobre los mexicanos y cómo eran una amenaza para su reino, para su legado, pues no paraban de establecer alianzas con los señoríos aledaños. Y todo esto que Mashtla decía a Teso Somoc, vino a cumplirse durante el reinado del desdichado Chimalpopoca, sucesor de Huitziliguit, de quien se dice que murió en torno a 1415, según la crónica Mexicayot, reinando 25 años, reinando 13, según Fray Diego Durán, o 87, según Fernando de Alba y Shlilzóchit, en una de sus primeras relaciones históricas. Poco más puede decirse sobre el reinado de Huitziliguit, pues como se nota hasta el momento, estuvieron subordinados siempre a los caprichos del tirano Teso Somoc. Sumado a esto la variedad de las fuentes, así como las cronologías que marcan cada una, en el caso de haberlas, nos dificultan establecer una temporalidad concreta a lo acontecido, fenómeno que comienza a cambiar hasta la llegada de los europeos, pues para la historia de aquellos pueblos, las fechas eran menos importantes que lo acontecido durante ellas, así como de las personas que llevaron a cabo dichos actos, algo propio de la manera en que tenían de transmitir la información, a través de la lectura de códices en público, de la tradición oral, así como la memorización de cantos y danzas que rememoraban algunos de los acontecimientos importantes de su pasado. Yo soy el Chichimeco, y si este tipo de contenido te gusta, te invito a que te suscribas a este canal y que me sigas por mis redes sociales, en donde publico un montón de contenido similar. Te espero en el próximo video.